Hoy se cumple los ocho años del honor de mi ciudad Ganamos libertadores de los ciudadanos Ganamos libertadores de los ciudadanos ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Yo no puedo cambiar Y no me importa lo que digan los demás Me quiero igual Cuando vas a que nos levanta con los bolos Yo me quiero ganar Con secarlas cada vez me quiero más Cuando vas a que nos levanta con los bolos Yo no puedo cambiar Cuando vas a que nos levanta con los bolos Yo me quiero igual Cuando vas a que nos levanta con los bolos Yo me quiero ganar Con secarlas cada vez me quiero más Cuando vas a que nos levanta con los bolos Yo me quiero igual Yo me quiero igual Yo me quiero igual Yo me quiero igual Yo no quiero igual Yo me quiero igual Yo me quiero igual Eso me quiero igual Otra vez la provera de la mamá Los chorrosos de la cabeza alentando al canto Que siga preparando la pieza para que sea hoy Aquí vamos a escuchar de que somos los campos En la única banda de la banda de los dos Los chorrosos del once y los cinco a todos lados Y no importa dónde juegues, me voy a gritar Pasan los años jugadores y muchos han jugado ¡Ey, qué pasa con todo eso! Y es el primero de un día ¡Ey, qué pasa con todo eso! 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 Once y caldas, espinero, once y caldas, y a la alegría. Dos altas a la cancha, morpha crece, la emoción. Paco en la icone barro, en su gran deseo y honor. 11 carnes, 8 torrentos, con tinta de canciones Descarabas la toma huevos, la que corre a los sumeros La que corre a los putos del varón, y no me importa donde juegues Descarabas la toma huevos, la que corre a los sumeros Descarabas la toma huevos, la que corre a los sumeros Descarabas la toma huevos, la que corre a los humeros Descarabas la toma huevos, la que corre a los sumeros ¡Ven, ven, ven, alejando! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven ¡Voy a ver lo que va a ser tú! ¡A mí no me importará! ¡No se ganará! 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 ¡No se ganará!